Música Me dice la mejorada, pero de eso nada tengo No me dice la negra, la negra... Más bien, debemos admirar estos ejemplos que estos adolescentes, estos jovencitos Nos dan a todos y a todas las comunidades Quiero también felicitar a sus padres Sin ustedes esto sin duda no podría ser posible Sin el apoyo de ustedes no sería posible El director de Semecop Semecop es la institución que conserva la obra, que se pone de acuerdo con la gente Mucha gente dice, oye, yo quiero pavimentar esta calle y yo quiero poner una parte No es el caso de un municipal, para nosotros venir a ayudarles con ese tipo de problemas Así nos queda claro a todos Sí, hay que hacer equipo conmigo Quisiera tomar esta protesta de ese compromiso Protestamos, cumplir con los reglamentos y compromisos Que comunicamos con las anapolas por ahí Ahí tenemos muchas plagas, sobre todo en el calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!